Las imágenes que tenemos, ahí está la imagen. Vamos a poner las imágenes, detallame las imágenes, Neto, y si hay otra cosa, entonces nosotros estamos a pedir disculpas a vos. ¿Qué es esto, Neto? ¿Qué es esto? Así está de tráfico. Eso es el Seguro Social, don Eduardo. Ese es el tráfico vehicular del Seguro Social, mire, ese montón de covachas ahí, mire, que venden comidas ahí al lado izquierdo de la pantalla. Son las tomas, mire, también los peatones, mire, esta es una toma crítica, mire, don Eduardo, mire, mire, mire cómo se van pasando, mire, mire, mire cómo van pasando, mire, mire, mire. Pero los vehículos van despacio. Y hay un puente, hay un puente que costó con... Sí, pero no es correcto, independientemente, Rina, no es correcto, hay un puente. Hay un puente que lo mandó a hacer, lo hizo la municipalidad que vale no sé cuántos millones y hay un puente, mire, 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 Rina, ve, Rina, ve. No hay justificación, Rina, no hay nada que vayan despacio los carros. Es cuestión de cultura, Rina, es cuestión de cultura, mire, ve, mire, ve, mire los peatones, ve, mire, ve. Después los atropellan y le echan la culpa, mire, ve, mire ese muchacho de camisa negra, ve, mire, 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 es una toma de crítica que hicimos, mire, mire, ve. Ah, no se trata que vayan despacio, no se trata, no, se trata que hay un puente, don Eduardo, hay un puente peatonal, un puente muy bonito, muy lujoso ese puente, un puente muy, bueno, muy vistoso el puente que está ahí, que ya hemos hecho tomas de él en la madrugada. Hemos hecho tomas, mire, ahí está el puente, mire, ahí están los hondureños, mire, los que utilizan el puente, mire, los que utilizan, mire. Entonces, no se justifica, porque ahora creo que hay una ley, sáqueme la duda, Pablo Gerardo, usted como abogado. Hay una ley, creo que si usted atropella a alguien bajo de un puente peatonal, puede dejarlo ahí, puede darse la fuga, no sé si es correcto, verdad, lo que estoy diciendo. Pero, mire, no puede usted fomentar la galanería de algunas personas, mire, eso es lo que quería criticar aquí, don Eduardo, de esas tomas, verdad. Sí, pero darse la fuga no dice nada a la ley, es decir, que si lo atropella no hay responsabilidad penal, pero tiene que auxiliarlo, pero sí tiene que auxiliarlo. No hay ninguna responsabilidad, pues, mire, 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 eso se da en el Seguro Social, mire, el puente del Seguro Social, que las covachas que usted mire, donde comen comida, que hasta peligroso es que les pegue el cólera ahí, cualquier enfermedad, dentro de esa insalubridad que se come ahí, que venden ahí en esas glorietas, pero mire, ahí está, toda la parte izquierda es el Seguro Social, y esas tomas fueron ahorita, en la tarde, ahorita, al mediodía, ese es el ambiente del Seguro, mire, todo eso que se mire, qué feo, mire, ahí en el Seguro Social de San Pedro Sula, Boulevard del Norte. Así que, bueno, vamos ahora, entonces, nos quedamos aquí mejor para que, bueno, damos más noticias, vamos a presentar más noticias aquí, en Abre como Abre, un breve resumen.